Hasta ayer yo vivía en la oscuridad, es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por mí, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error, fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti, a ti, a tu piel, a tu piel. Sé, me perdí por el mundo buscando saciar, y sé, no entendí que era solo tu amor, que faltó. Y quiero hacerme el amor, y enredarme en tus brazos de nuevo, y beso a beso encender el fuego, que en tus labios encendí. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, listo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error, bueno apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti, sigo adicto a tu piel, a tu piel. Hoy admito que yo fui el culpable, por no conocer mi verdad, yo no me atreví a cantar la canción de amor, que por ti vibra en mí, a ti yo sigo fiel. Si no quiero, sigo fiel. Si no quiero, sigo fiel. Oye, oye Hernández, supera mi error, puedo apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti, Estoy adicto a tu piel Yo sigo siendo fiel Y adicto a tu piel